29 personas lesionadas y 13 fallecidas. Es el saldo total del accidente de la carretera México-Pachuca, en donde un autobús de pasajeros impactó en contra de otras dos unidades. Ayer por la mañana fue detenido uno de los tres conductores que se dieron a la fuga tras lo sucedido. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, este sujeto es quien habría impactado a los otros dos autobuses. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.